Buenos días mis queridos grumetes, ya debes saber cuál es la temática de este vídeo porque lo pone en el título pero como es de costumbre primero voy a explicar cuál fue la motivación para que lo hiciera Resultóse que hace unas semanas estaba yo todo contento por la noche viendo como mis publicaciones de Instagram estaban teniendo muy buena acogida y que ya estaba próximo a los 30.000 seguidores A la mañana siguiente cuando me despierto y quito el modo avión de mi teléfono varios clientes indignados pensando que les había bloqueado ya que no podían ver mis publicaciones y yo en plan, y yo, ¿qué dice Paco? hablo la aplicación de Instagram y me salta un mensaje de que mi cuenta ha sido eliminada me dio un paro cardíaco pero nadie lo podía notar porque empecé a reírme miro un par de tutoriales en internet para recuperar la cuenta y resulta ser que al tenerla conectada con mi página de Facebook tengo acceso a una especie de atención personalizada para empresas hablo por el chat de soportes diciendo que me han suspendido la cuenta y que debe haber sido un error mientras pienso en qué publicación debo haber hecho como para que me quiten la cuenta simplemente subo vídeos de perros no digo que se venden ni nada no publico escenas sangrientas, ni peleas, ni nada que incumpla las normas comunitarias de Instagram 5 minutos después de haber hablado por el chat me llama una señora llamada Kiki de habla hispana pero con marcado acento ruso me hace algunas preguntas sobre 3 vídeos de perros en ataque y le digo que llevan casi un año publicado que son simples vídeos de entrenamiento y que nunca me han dado problemas y que en Facebook siguen estando publicados me dice que no me separe del teléfono que iba a hacer una comprobación para ver cuál podría ser la razón por la que me hubieran suspendido la cuenta espero y Kiki retoma la llamada diciendo lo siguiente agárrense las bombachas señoras que esto es un locurón ella he estado revisando la cuenta y hay indicios de conductas racistas yo ¿cómo que conductas racista? únicamente subo fotos de perros y publicaciones acerca del perro de presa canario su morfología, características, etc. ella exacto, esas publicaciones informativas son racistas porque se entiende que el perro de presa canario es mejor que otras razas yo simplemente hago algunas comparativas morfológicas para que la gente sepa diferenciar un presa canario de un cane corso y de demás razas de tipo moloso ella te voy a poner un ejemplo yo soy una mujer blanca y mi marido es negro lo que tú estás diciendo es como si yo dijera que yo soy mejor que mi marido por ser blanca yo no he dicho eso simplemente estoy mencionando descripciones objetivas sobre qué es el perro de presa canario ella sí, y eso es racismo con perros para resumir, obviamente con Kiki no se puede hablar y me dice que no me puede asegurar que vayan a devolverme la cuenta ya que es una infracción grave al día siguiente mandé un formulario de revisión a Instagram y en los siguientes 5 minutos me devolvieron la cuenta así como si nada por lo visto en Instagram había alguien con algo de sentido común y bueno, pues aquí estamos a tres doritos de decir por qué el perro de presa canario es el mejor perro del mundo mundial y a darte 5 razones de por qué lo es ya bajo los ojos de Instagram soy un racista perruno que va a imponer un régimen territorial en el que los perros que no sean libres de displasia de cadera no pueden reproducirse bueno, mal ejemplo para hacer el chiste porque eso sí que es cierto al menos en nuestro caso y ahora sí, con el mismo tono que he visto en otros tops sobre perros 5 razones para tener un presa canario razón número 1 son buenos perros guardianes una de las características que hace resaltar al perro de presa canario sobre otras razas es su capacidad natural para la guarda por instinto puro y sin necesidad de adiestramiento un perro de presa canario de buena calidad será capaz de proteger su territorio y a los miembros cercanos de la familia desde que son cachorros ya empiezan a ladrar a figuras sospechosas y a olfatear olores extraños razón número 2 son buenos con los niños siguiendo con el punto anterior son protectores de la familia pero si hay algo que resaltar es su alta tolerancia al juego de los niños aún siendo un perro poderoso y dominante un buen presa canario es muy equilibrado consciente de que está jugando con un niño permitiendo que se le suba encima tirones de las orejas o del rabo razón número 3 ideales para vivir en apartamentos existirán personas que estén confundidas con este punto ya que generalmente se asocia tamaño a necesidad de espacio pero en el caso del perro de presa canario la vida en un apartamento no es problema hay que recordar que son perros de guarda y que en las islas canarias por lo general se les tenía amarrados con cadena o en las azoteas de las casas a diferencia de los perros de tipo pastor que están constantemente en movimiento los presas canarios son más bien tranquilos y por lo general permanecen echados a la espera de que ocurra algún acontecimiento que requiera de su intervención razón número 4 pelo corto los presas canarios son perros de pelo corto esto significa que en lugar donde habitan a diferencia de los pastores alemanes huskies, samoyedos, labradores, etc. no estará todo lleno de pelo solo hay que usar un poco las neuronas para darse cuenta de todos los beneficios que esto supone razón número 5 son rústicos la palabra rústico la utilizamos mucho dentro del vocabulario presero rústico es todo aquel ejemplar que sea altamente tolerante a la dureza del terreno y a las inclemencias del tiempo los buenos presas canarios son perros duros con la piel gruesa, el pelo fuerte y que no tienen problema para dormir en el exterior protegiendo la finca con esto quiero decir que a diferencia de muchas otras razas es un perro muy sano que no necesita de medicación ni de tratamientos especiales y listo, ahí tienes 5 razones este vídeo está más bien enfocado al público general que quiere un perro de familia que a la vez cumpla la función de guarda si proviene de buenas líneas es el perro ideal si bien también pueden ser entrenados para ataque y persecución o caza de jabalí esos son porcentajes menores dentro de la demanda que existe y requieren de perros en específico que deben ser seleccionados para desempañar esas tareas contrariamente de lo que algunos criadores quieren mostrar con sus perros obsesionados con la manga mostrando los dientes y babeando el perro de presa canario no es un perro agresivo que mata gente o como dirían algunos por ahí es un perro poderoso, equilibrado, inteligente, saludable, resistente y polivalente eso sí, siempre y cuando sea verdaderamente un perro de presa canario y que esté bien seleccionado y antes de despedirme me gustaría informarte de que también tengo un podcast muy interesante donde hablamos sobre el perro de presa canario si realmente quieres aprender sobre esta maravillosa raza te recomiendo que lo visites dejo el enlace al canal en la descripción recordarte que si tienes un perro de presa canario puedes registrarlo en Presarbe y ver su genealogía completa con fotos, características y certificados también te recomendamos que visites el museo digital donde podrás encontrar multitud de fotos de perros de diferentes épocas y una línea temporal resumida sobre la creación del perro de presa canario si te ha gustado el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte nuestras redes sociales podrás encontrarlas en la descripción